Creo que nos estamos acercando a la campaña política y eso lleva a este tipo de discusiones. Discusión creo que no hubo ninguna, porque verdaderamente lo que faltaron fueron dos votos directamente, que no estaba, algo que de repente no fue bien informado. Pero la próxima sesión se votó como correspondía. Creo que no, no... La gente misma de Piriápolis creo que se dio cuenta que esto es un tema político y lo dejó por ese lado y quedó en eso. Habría que decir lo que dijo un edil, entonces, tenían 300 firmas nada más en un lugar donde viven 18.000 personas. Yo creo que esto es, a medida que se acerca la campaña política, es un juego político directamente en algo que a veces los ediles tendrían que medir bien claro a qué apuntan, porque acá estaban apuntando a la figura de Piriá, que verdaderamente creo que no estaba en discusión para ninguno, ni para ellos ni para la gente.